Bienvenidos a un nuevo video de mini caraciones, hoy vamos a construir aquí una nueva fábrica, una nueva granja de hierro Aquí vamos entrando al mundo, empecé a grabar desde antes de entrar para que vean Cuanto produce esta granja, tiene una hora que lo dejé produciendo Ok, una hora tiene Y pues aquí está lo que ha producido Son tres stacks y más de la mitad de otro Ok, sigue llegando, vamos a apartarlo para ver cuánto produce mientras grabamos este nuevo video Es para Minecraft Bedrock, Minecraft Pocket Edition, Minecraft OP, no sé cómo Me digan, es para celular, para Windows 10, para Playstation, para Xbox, para Nintendo Switch y no sé cuántos más abarca el Bedrock Y como se dan cuenta, 100% funcional, ahí ya la tengo Y pues los materiales que ocupamos, pues si ocupa bastante material de construcción Yo en este caso ocupe la doquín y cristales, es lo que más ocupa Aquí está Vamos a ocupar 21 camas Son 21 camas Y aquí estos son cofres Estoy probando un nuevo paquete de texturas que estoy creando Pero pues todavía no funciona al 100% Aquí tengo la imagen del cofre, pero pues no se ve así como yo quería No sé por qué estoy creando el paquete de texturas apenas Como les digo, tiene fallas y todo Entonces no le hagan caso a esos colores que tiene ahí Como les digo, vamos a ocupar Son 3 stacks de vidrio Y uno de 27 He contado cada uno Cada cristal que ocupe Vamos a ocupar mesas de trabajo De las que tú quieras Yo voy a ocupar pues las mesas de emplumado O plumeros O flecheros No sé cómo se llaman En diferentes versiones Aparte de diferente nombre Vamos a ocupar 48 mesas de trabajo Es para que los alienos agarren profesiones Igual 48 antorchas 14 embudos, tolvas o hoopers 12 escotillas o trampillas Del material que tú quieras Dos cofres o un cofre grande Una cubeta de lava Cuatro cubetas Bueno, no son cuatro cubetas de agua Son más Vamos a ocupar algún material De apoyo En este caso la tierra Aquí tengo 50 No sé por qué Creo que si la ocupábamos toda Y pues No me acuerdo cuántos adoquines Son Son más de 400 adoquines Aquí están Dos, cuatro, seis, ocho Diez stacks Y uno de 44 Es todo el adoquín Que vamos a estar ocupando Entonces pues Vamos a empezar Con la construcción Vamos a tomar nuestros adoquines La granja anterior Fue la de caña de azúcar Me pasé a supervivencia Para hacerla Pero en esta ocasión No lo voy a hacer En supervivencia Porque pues Sería más tardado el video Porque tengo que estar subiendo Y todo es más fácil Y en creativo Pero para No hacer tan rápido Tan largo el video Lo voy a hacer en creativo Esto es el material que ocupa Tal vez llegar a ocupar Tantito más Un poquito No es Gran cantidad Entonces vamos a tomar Por aquí Esto Igual vamos a ocupar Diez aldeanos Diez aldeanos Es lo que vamos a ocupar Para poder realizar Nuestra Nuestra fábrica de hierro Como ven Si produce algo A ver cuánto va producido En lo que les dije Los materiales Ok Llevan catorce lingotes De momento se tarda De momento Spawnean varios golems Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es un Vamos a poner los cofres Primero Así Y luego nos agachamos Y vamos a ponerle Uno Y dos De manera que queden conectados Ahí como se dan cuenta Y después de estos dos Vamos a colocar aquí Un tercero Y hacia cualquiera De los dos lados Colocamos otro Así Que sean dos Y este Vamos a tener Ahí va uno Dos Tres Y cuatro Por acá igual Que todas las tolvas Queden conectadas Entre ellas Y aquí en los dos Y aquí en los dos Del centro Sacamos uno Más así Y hacia acá Al otro lado Otro más Aquí tenía yo Lava Puede ser fogatas También Y en caso De que sea fogatas Te vas a ahorrar Las trampillas Ya solo sería Poner aquí La fogata Donde está A ver Vamos a buscarla Porque no sé Donde está En caso De que decidas Con fogatas Te ahorras Las trampillas O las escotillas Simplemente Se colocan Sobre la Tolva Así De esta manera Nos agachamos Y las colocamos Yo pues No No lo voy a trabajar Así Simplemente Se lo estoy mostrando Puede ser así Pero no me gusta A mí Trabajarlo así Por el humo No me gusta Como se ve Pero si quieres Puedes trabajarlo Simplemente Esta sería Tu zona de matanza Así queda No ocupas Ni lava Ni trampillas O escotillas Simplemente Las fogatas Pero bueno Yo como les digo Voy a ocuparlo Con Con lava Entonces Ya que tenemos Esto así Vamos a levantar Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco 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 Y por aquí También Todo es a cinco De altura Por aquí Rodeando esto Para que pues Los golems No se salgan Vamos a ocupar Bastante agua Eso sí Aquí nos agachamos Y simplemente Colocamos cuatro Así Quedaría pues Como un tubo O algo así Y pues A partir de aquí Chicos No eran Cinco Bloques De altura Simplemente Lo dejamos En cuatro Así Cuatro Con vidrio Ahora sí Colocamos El quinto Pero ahora Con adoquines Y vamos a hacer Aquí Sobre este Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Hacia acá Igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Six Siete Y ocho Hacia acá Igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Six Siete Y ocho Hacia acá También Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Tapamos Esto de aquí Y después vamos a unir este de aquí con el de acá A formar un cuadro, un cuadrado pues algo grande Quedaría de esta manera Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo Rellenar todo eso igual con nuestro material de construcción Yo lo estoy trabajando con adoquines Porque es de los materiales más fáciles de tener en supervivencia Tiene que ser un bloque sólido Y bueno después de esto de rellenarlo todo Vamos a venirnos aquí y vamos a hacer la zona de matanza Para eso nos vamos a agachar y vamos a colocar las trampillas aquí Podemos hacerlo desde acá arriba No es necesario meternos porque si no para salirnos tendremos que tener un pico con toque de seda Para quitar el cristal Entonces lo hacemos desde acá arriba así Y ahora nos volvemos a agachar para no abrirla Y colocamos una cubeta de lava en cualquiera de los cuatro del centro Y esperamos a que se esparza Y ya quedó Esa es nuestra zona de matanza Las trampillas no se van a quemar De eso no se preocupen Y bueno esto queda así de esta manera Queda nuestra plataforma Ahora que ya tenemos a los ocho bloques Vamos a lavar aquí Uno y dos Todo Todo lo que viene siendo el contorno Lo vamos a levantar todo aquí por dos bloques de altura Así de esta forma como van viendo Que quede todo nuestro cuadrado con esta altura Y bueno quedaría de esta manera Ahora vamos a tomar En las cuatro esquinas vamos a hacer esto Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y nos vamos así en esquina Hasta llegar acá Todo esto de aquí lo rellenamos Esto lo hacemos en las cuatro esquinas Una especie como de triángulo ahí O como que una flecha Si no quieres contar acá los siete Simplemente dejas aquí Uno Dos Tres Y cuatro Y ahí ya colocas aquí Y pues ya teniendo eso Te vienes de esta manera Y rellenas aquí Como se dan cuenta Está bastante fácil No No es la gran cosa hacer esta fábrica Lo que si ocupamos Es bastante material de construcción Aquí dejamos igual cuatro Y lo volvemos a hacer Así de esta forma Hasta llegar aquí Y en la otra esquina Hacemos lo mismo Queda de esta forma Y pues ahora vamos a levantar acá En la esquina Podemos uno Dos Tres Y cuatro Hacia el otro lado Igual ahí Va uno Dos Tres Y cuatro Acá igual Uno Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Aquí uno Dos Y tres Podemos al de la esquina Y uno Dos Y tres Esto lo hacemos Para que el golem No pueda saltar Porque va que va a llevar agua Son solamente de cuatro cubetas Les había dicho que íbamos a ocupar más Pero no solamente son cuatro No las vamos a poner Todavía Entonces aquí vamos a levantar Uno Dos Y tres Para eso eran los cincuenta de tierra Que les había pedido Aquí vamos Llevamos tres Y ahora aquí vamos a hacer un área De ocho por seis Ahí va uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y aquí van tres Cuatro Es un rectángulo De Pues lo que viene siendo Ocho por seis En total deben de ser Cuarenta y ocho bloques Aquí le llevamos a cuatro Aquí le hacemos el Cinco Y hacemos pues el sexto Acá en Este otro lado Así Deberías de gastarse Cincuenta de tierra Son cuarenta y ocho Aquí Este cuarenta y nueve Y cincuenta Y ahora si Tomamos nuestras Veintiún camas Que no la traigo No importa si Tiene color No tiene color Y pues vamos a Colocarlas aquí Ahí van Cuántos Dos Cuatro Seis Ahí van Doce Dieciocho Diecinueve Veinti Veintiuno Bueno Bueno Podemos Colocarlas de diferentes Formas Tienen que ser Veintiuno Con las Veintiuno Está Bien Pero si quieres Colocar más Pues no hay problema Como yo aquí Coloque Veinticuatro En esta Veintiuno No va a Ferianos Se Vinculen con ellas Aquí Le salen Pues partículas Verdes Cuando se Vinculan Igual con sus Mesas de trabajo Esto es porque En Bedrock Pasa Algo pues Llamémoslo Raro No sé Por qué A la hora Que entras Y sales Del mundo Se desvinculan Entonces Ahí Se ocupa El Tener Varias Camas Mínimo Tienen que ser Veintiuno Como te digo Puedes poner más Yo aquí Mejor si las voy a dejar Puedes poner más de veintiuno Y también ocupamos Varias mesas de trabajo Porque El alieno Ahí se puede mover Entonces va a tener Pues Varias mesas Para que se pueda Vincular con cada una De ellas Ya esta tierra De aquí Ya no la ocupamos La destruimos Y ahora nos venimos Acá a la parte de arriba De nuestras camas Y vamos a hacer Una base Con cristal Vamos a volver A hacer nuestro Rectángulo Nos agachamos Y ponemos uno Ya pues A partir de Con el Podemos hacer Nuestro Nuestro rectángulo Igual de 6 por 12 Perdón 6 por 8 Todo así Con cristal Para que el alieno Pues no tenga Contacto con la cama Si se va a vincular Pero no va a tener Contacto con ella Porque eso si afecta Ahora si vamos a Trabajar con nuestra Mesa de trabajo Creo que estas Estas son todas Ahí Están Para Por si no saben Cual colocar Yo recomiendo Que sea Un bloque Entero O sea Cualquiera de estos La de cartografía El plumero La de gería El horno De fusión El ahumador Y Telar A lo mejor Yo recomiendo Algunos de estos Porque Pues este No tiene No esta completo Estos dos Tampoco Y el Cortapiedras Tampoco Yo recomiendo Pues ya sea La mesa de Herrería O el plumero O no se Cualquiera Que se te haga Más fácil Conseguir Y ahora si Colocamos aquí Todo esto Yo coloco este Porque no es necesario Agacharse Porque no tiene Ningún uso Actualmente Entonces aquí Vamos a ocupar Nuestras 48 Mesas de trabajo Como no tiene Ningún uso Pues no la podemos Abrir Entonces se me hace Más fácil Trabajar con esta Y ahora Volvemos a hacer Otra capa Como la que habíamos Hecho abajo Con vidrio Vamos a dejar Un espacio En los aldeanos Los puedes subir Aquí con Vías Con el minicard O la vagoneta Puedes Subirlos Así hasta acá Y pues Necesitamos Mínimo 10 aldeanos Se necesitan Mínimo Los 10 aldeanos Para poder Trabajar Con Bueno Para que genere Bien Entonces Los vamos a Colocar Aquí Como ven Ahí le salen Partículas Verdes Es de que Se vincula Van 2 Los chiquitos No nos sirven De una vez Les digo Los aldeanos Chiquitos No sirven Para esto Entonces Pues no te los traigas Y tampoco Los que salen Con ropa verde Ahí van 4 5 6 7 7 8 8 Otra vez Salió Otro de estos Ok Se escondió Y le pegué Otro 8 Llevamos 9 Y 10 Bueno chicos Aquí Acaba de Spawnear Un gato Eso quiere decir Que si va a funcionar Nuestra fábrica Y pues ahora Vamos a Ponerle Una capa de cristal Más aquí arriba Para que no Spawneen aquí Los golems O los gatos Porque Si no Se pueden salir Y si se sale Un golem De aquí Este Va a detectar El juego Que por ahí Anda uno libre Entonces pues No tenemos Que tenerlos así Porque si no No van a seguir Spawneando Entonces Igual Si hay una aldea Cercas Hay que matar Los golems O hacerlo Lejos de una aldea Para que no Spawneen Por ahí Los Los golems Igual No sé si acabaron De ver Como le salieron Partículas Como amarillitas Ahí a un aldeano Es porque Se desvinculan De su mesa De trabajo O de la cama Entonces hay que Por eso tenemos Varias camas Y varias mesas De trabajo Para que se vinculen Rápido Y ahora colocamos Los cuatro cubos de agua Uno en cada una De las esquinas Ya tenían Todo terminado Para que Pues El agua Coja Hacia el centro Y de esa manera Se va a llevar A A los golems Y a los gatos Que aparezcan Ahí se mueren Porque se queman Y pues Aquí llegaría Todo Entonces Esta No sé Si Qué tanto Afecte En la producción Ahí había Producido Esto que traemos Aquí Son tres stacks Y uno de 46 Por decir En una hora No sé Qué tanto Afecte Al ya tener Otra aquí Pues algo Junto No sé Cuánto afecte Por ahí dicen Que hay que Tener una 120 bloques Alejada de otra Pero yo Creo que No afecta Para nada Tal vez Te va a dar A lo mejor De estos 46 Que dio Aquí Como de cuarto Stack A lo mejor De 30 No va a ser Mucho La diferencia O sea Te va a dar Tres stacks Y medio Y allá Otros tres stacks Y medio Si las haces juntas No creo que Afecte Y bueno Aquí vemos En lo que hicimos Aquella granja Metemos Dos stacks Y uno De 42 Y siguen Llegando Acá al parecer Todavía no spawnean Ningún golem No te preocupes Si no spawnean Así En cuanto La cabes En aquella Si me spawnearon Luego Luego No te preocupes Si no te spawnean En cuanto La cabes Puede tardar Hasta un día Y la noche Completas En que spawnee Pero si funciona Aquí Lo compruebo Yo Estuve Haciendo Diferentes Diseños Y ahora Vamos a hacer De manera rápida Una fábrica De adoquines Por si no saben Trompemos Cuatro bloques Así Y aquí Pues Algo así Suponiendo Que esto Es el nivel Del piso Lo podemos hacer Por acá abajo Pero ahorita Lo hice aquí Y como que Una cruz Así De un lado Destruimos Uno más profundo Y de ese lado Vamos a colocar Agua Ahí Para que se caiga Aquí a este bloque Y del otro lado Colocamos Un cubo de lava Y pues aquí Podríamos estar Destruyendo Pues En AFK Dejarlo Y también Para que no se quemen Puedes poner Esto así Y pudieras hacer Esto así Para que el agua No se te venga Así Destruimos Aquí Tapamos Destruimos Y aquí está Esta agua Y hay un bug Que bueno Nos ponemos aquí En supervivencia Hay un bug Para que esta cosa Produzca más Aquí Me acabo de cambiar Supervivencia Para que ustedes Vean como produce Lo normal Bueno Va lento Hay un bug Lo podemos Hacer Esto Para abajo Y volteando Hacia arriba Se tarda Un poquito Ok Aquí se me trabo Vean Es un bug Del juego Rápidamente Así podemos Sacar Nuestros Adokines Y ahora Si tu pico Está Encantado Con eficiencia Va a ir Mucho más rápido Es un bug Una fábrica De adokines Es muy rápida Muy buena Que es pues Ponernos abajo Del adoquín Y destruirlo Hacia arriba Es un bug Que encontré Aquí Se frenó Así porque Lo dejé De apachurrar Entonces Pues esto Siempre te va A estar funcionando O sea Le dejas apachurrado Dejas Apachurras Ahí Para que destruya Y lo dejas No sueltes O no despegues Ahí tu dedo O si es Con computadora No despegues La tecla O el mouse O La tecla Del Control De De Playstation O de Xbox No lo despegues Porque si no Se desbuguea Y otra vez Empieza lento Entonces Es un bug Que he encontrado Para pues Tener Adokines De manera Muy rápida Acá todavía No produce Ningún golem Tal vez Tarde un poco Pero pues Acá sigue Produciendo Ya van 52 Ahí Entonces Vean Ahí va Otro golem Acaba de Spawnear Por acá Aún no Spawnear Tal vez Porque Los aldeanos Están desvinculando Mucho De De sus Mesas de trabajo Para solucionarlo Puedes entrar al mundo Y volver a salir O si no Esperar Como te digo Es un día Completo Tal vez La noche Para que Empiecen a Spawnear Los golems Ya Spawnearon Aquí Gatos Esto es buena Señal De que Van a estar Spawneando Los golems Aquí Ya traemos Un hilo Y bueno chicos Eso sería todo Nos vemos en la próxima Suscribanse si son nuevos O si no lo han hecho Activen la campanita Y comenten Que otra Nueva fábrica Quieren que hagamos Aquí Estoy pensando Traerles una Fábrica de lana Y pues Denle like Y nos vemos En la próxima Hasta pronto Chau